Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Aúl, a dónde vamos ahora? No sé, pero mira, se nos queda viendo raro la mexicana, aquí está. Es que nunca había visto que hiciéramos la intro. A ver, a ver. A ver, a ver. Como ya ves, aquí en la plaga. ¡Oh, plaga! ¡Oh! Es diferente. Es diferente. ¡Oh, yo dije, yo qué pedo! ¿Qué pedo con esto? No, Pablo, les vamos a explicar aquí a los instructores que nos van a llevar a pescar, pero vamos a ir con todos los de la plaga. Pero el problema no nomás es ir a pescar, sino que vamos a un manglar a pescar. ¡Oh! No es que nada, Mario. ¡Qué peligro, Pablo! Vamos con todos los de la plaga, nos invitaron, ya que es un día de pesca y pues vamos, Mario. Nomás que vamos a ver si pescamos. O nos pesca un cocodrilo. Y vamos a seguirle, les vamos a mostrar un poquito del camino. Sí, exacto, Mario, y nos vemos en el camino. ¡Gracias! 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 Papá, aquí en El Salvador, ¿cómo cargan? Sí, es lo que me asombra siempre. ¿Cómo le haces para equilibrar eso, mexicana? ¡Suscríbete! Y sin los brazos. A mí se me hace que trae pegamento aquí en la cabeza. Se echaba con la loca. A ver, ponmelo a mí en la cabeza, a ver si puedo. No, se le va a caer todo. Ah, pero sin nada. Es que yo me lo puse porque molesta. A ver, a ver, pues. ¿Cree que pueda? Sí. Espera, Raúl, Raúl, espérame. Aguántame con la mesa. Yo te ayudo mi compenso. Ah, Abby, sin nada, mira a Mario, sin nada. Ay, caray. No, manche. No vas a poder. Creo. ¿Qué hay? ¿Qué le trazo? ¿Viene toda la comida? Ay, cabrón. No, manche, yo no sé cómo le haces. Y piensen que aquí es muy común que la gente se ponga a tomar la comida. Sí, incluso hasta los de agua se ponen arriba. ¡Mátalo! No, pero sí, mi respeto. Yo no sé cómo le haces. Mil respetos para la mexicana y para todas las alodoreñas que cargan así las cosas. Sí, porque hay muchos que lo hacen aquí, es lo que he mirado. Sí, y nosotros ahorita nos dirigimos. ¿A dónde nos dirigimos? Ahorita vamos a la bocana. Ah, ok, la bocana. Sí, vamos a la bocana, pero me dicen que hay muchos cocodrilos, pobres. ¿No es cierto? Les han dicho también que hay allá en la presa. Fue lo mismo. Ah, entonces son poquitos. Son poquitos. Vamos a continuar, ahorita les voy a mostrar. ¿Qué? Mira le va a meter a Mario. ¿A dónde? En el dos. ¿En dónde? ¿En el Nance? Ajá, lo que pasa. ¿Sabes? Bien, ahí te gustaba. Abula, el equilibrio. ¿Por qué? Cuando nosotros, de chiquitas, íbamos al río a traer agua en aquellos. Y entonces siempre llevábamos, no sé cómo ustedes los conocen, los cántaros. Cántaros, sí, igual, exactamente. Entonces cuando íbamos a traer agua, veníamos así, con el desto en la cabeza, así. Ajá. Y así fue como fuimos practicando poco a poco. ¿Desde niña? Desde niño. Ah, por eso. Porque yo me llevaba dos cántaros, yo me llevaba uno en la cabeza y uno aquí al lado, así. Oh, ok. Entonces yo traía uno aquí, agarrado con las dos manos y el de la cabeza lo traía. Queremos ver, a ver, que le haga Daisy, a ver, por favor, que le haga Daisy. A ver si es cierto. Espérese, lo voy a hacer con un vocalito mayor. Te va a demostrar, madre. Te va a demostrar, porque dice que también ella puede. Y sí, desde chiquita nos acostumbran aquí a hacer eso. Mira esto. ¡Qué vergüenza, chiquita! No, pero sí puede. Fíjate que hasta las anorinias pueden ser mis universos. Sí, porque esa prueba es muy difícil para ellas y se las ponen y ellas como si nada. En la vida cotidiana, Mario. Sí, la verdad sí pueden ser mis universos porque tienen demasiado equilibrio. Sí, sí, sí podemos en eso, pero en esto no. No, pues mira. Pero puede ser mis universos gordita. Gracias, chiquita. ¿Qué es que le enojan a mi mamá? Evi y Mario, ya te acaban. No, pues puede ser de, es que hay varias tallas. Ah, chica, mediana y extra grande. No, pues yo sería grande. Extra tampoco. Exacto. Y pues vamos a continuar a la Bocana. Y pues allá nos vemos. Que ya se está haciendo de noche y vamos a tener que activar el flash, Mario. Sí, ni modo. Encandilarnos. Hemos venido pero de día, bachiquita. Hemos venido pero de día, de noche nunca habíamos venido. No, nos va a tocar de noche, Mario. ¿Está parecido de una aconda aquí o no? Aconda. Anaconda. Anaconda. ¿Está parecido o no? No, hay. ¿No? Son chiquitas las que hay nomás. ¿Pitones hay también? No sé, la verdad yo nunca he visto nada. No, en serio, yo eso nunca he visto. Ok. Vámonos, Mario. Te va a tocar pescar, ¿verdad? Te va a tocar pescar. No es novedad, ¿verdad? Aunque sea una gran fiebre, pues vamos a estar. Ay, güey. Agua, truco. Mira los lagartos, es que estamos al lado de una laguna. Aquí va Pe y Garza, ellos son los expertos aquí en el terreno. Aquí se escuchan cosas, ¿eh? Hacen aquí iguanas, ¿verdad? Ah, son iguanas, Mario también, recuerda. Ah, es que ahorita escuché mucho ruido aquí, Paul. Sí, exacto. Yo dije, ah, caray, un lagarto, ¿qué será? Me he metido porque ahí está rastro, ¿verdad? Si vos lo nombrás ahí por un lado, se mira rastro. Ay, ahí hay pozo. Graba ahí, graba ahí. Ahí hay pozo, ahí hay pozo, ten cuidado. Ahí hacen su cueva, entonces, las iguanas. Ajá. ¿Y ahora me gusta salir rando? La rama. Agua. La ramona. Mario. Eww. Raúl. Eww. ¿Qué onda? ¿Y qué onda? ¿Estás grabando? Sí. ¿Y cómo están aquí el ambiente, cómo lo ves? Bien, chido. Con miedo, nomás con miedo porque escuchamos como que pasos. ¿Verdad? Sí, como que de lagarto. De lagarto. ¿Qué onda, papi? Así asustan estas ruedas. ¿También asustan? Sí, te perdías aquí, ¿por qué crees que yo le venía gritando, eh? Aquí sale el pantano, el cocolizo. El cocolizo sale. Aquí sale el pantano, el cocomelo. ¿No sale una mujer vestida de rojo? No, de blanco. Ah, de blanco. Yo pensaba que se vea una de rojo. ¿Qué cocolizo? Ten cuidado aquí, por favor, porque aquí ya parece que... No, pero... Vamos explorando aquí, vamos por la noche en la selva. Sí, ahorita venimos todos aquí con luz porque no hay cero luz. Aquí apagamos las luces y no nos vemos. Aquí el reto va a ser que apaguen las luces y que salgan de aquí por donde está el carro. Si te apaguen las luces y que salgan por donde están las cosas. Sin regreso, sin luz. No, pues... Sin teléfono. Nos caemos al lado. Ya ha tocado salir de la manglera, esta es una manglera prácticamente, esta es una vecina. Ah, ok. Aquí está tranquilo, entonces. Solo para dos, el cayuco. Los guerreros. Aquí está el bote. No, al bote ya no nos subimos, pues, pero... Uno sí, ustedes, para que graben contenido por los de YouTube. No, hombre, nos hundimos, Kevin. Sí, nomás, ¿cuántos pueden aquí por lo regular? ¿Cuántos suben? Solo dos, creo. Ah, sí. Bueno, pescamos tres, pero de que le caben, le caben siete personas. Sí, flotan. Sí, cinco. ¿Ya ves, Mario? No, pero pues no sabemos pescar. Sí, hablamos de personas, así como la la y le pueden caer dos. Allá nada más chero, pe. Allá nada más pescando. Allá, hola. ¿Están dando a este abuelo para pescar aquí a la gente? Sí, así. Oye, pey, pey, pey. ¿Y qué pescado sacan aquí por lo regular? Aquí el Boca Colorada, el parque, el robalo, la liceta que le llamamos. ¿Qué es el lomo en otro de tanto sol? Mira, aquí, si caes, lo único que te puede pasar es que te coma un lagarto. Exacto. No más, lo único. No importa. Es lo único que puede pasar, que nos coma un lagarto y ya no volver a México, Mario. No tienen remo. Y si no tienen remo, no pueden ladar. No, pues no. Se les olvidó el remo. ¿Qué pasaría? ¿Se lo robaron o qué pasó? No, lo dejaron. Ah, ok. ¿Aquí ha subido el nivel ahorita? No, ya arriba, ya lo llevaron. Va, pey. ¿Aquí ha subido el nivel ahorita de agua? ¿O lo dejaron arriba? No, no creo. Porque nosotros siempre lo dejamos aquí, ve. No se mira nada, ¿eh? Se lo dejamos en el tronco. Se lo han de haber volado a lo mejor. ¿Se lo robaron o lo movieron, dijeron ustedes? Lo robaron para la luz de la lancha y ya lo tiraron. Ajá. ¿Creen que lo encuentren, pey? Y si no es con las manos. Ay, si. Dile, pey, avíntate tú con las manos. ¿Esa pide? Sí, pues sí, imagínate. Se ve un cocodrilo, Paul. Ahí se asomó la cabeza. Los ojos. De ahí ven unos ojitos, es el cocodrilo. Unos ojitos. ¿Tú ya habías venido Kevin aquí? Sí, aquí no. Ahorita ha subido el nivel porque aquella vez, mira, venimos. Estaba más temprano, ¿o no va, Garza? ¿Sí, va? Ah, bueno. Un poquito más temprano, mira. Todo eso que ves de agua ahí, todo eso, era puro lodo. Caminabas y así, mira. Ah, ok, ok. Yo hasta allá llegué con este carza y andaba el diablo. Hasta allá fuimos, pero caminando. Y el lodo te... Pero esto no es, ahorita no es, yo me meto más aquí, sí, ve. Pues a ver qué, sube el nivel del río porque sube el nivel del mar en la noche por la luna. Sube y sube todo eso de ahí, mira, nosotros lo pasamos caminando, ¿sabes? Pero el lodo está como por aquí, ve. Ah, ok. No, pues está, canijo. Pues ahora, Pei, ¿quién podrá salvarnos? Ah, pues el sepulín colorado. Sí, la verdad, sí. Hagamos como que vamos navegando. Sí, aquí la foto, ustedes para el título de... Hay que imaginarnos que vamos ya dentro de la laguna. Lo que sí, Pei, que hay mucho mosquito, mucho zancudo. Hay muchísimo mosquito y más en la noche, creo, ¿no? ¿Cuánto es el precio de un botecito de eso? Nuevito, nuevito. Vale como 350. ¿350 dólares? 300 dólares. Wow. Y es algo como que... Y ya si le metes un motorcito, pues es un extra, ¿no? Ah, no, hombre, es que ya las de motor son otro nivel, ya, esas valen más. Sí, sí, sí. Y pues... Las de motor traen fibra aquí adentro, esto es... Esto es madera. Sí, es pura madera lo que está bien, ¿no? Esto es madera, solo uno más lleva barniz y pintura. Ya el que trae motor ya traen... Pero, Pei, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú puedes andar aquí con uno de motorcito o perjudica a los pescados? No, aquí sí se puede andar. Sí. Ah, ok. El problema es que a veces también hay mucho palo a mediación, entonces si el motor te... La propela del motor te topa ahí, entonces te lo echas también. Ah, ok. Pero aquí vas a ver... No es conveniente, entonces. Vas a ver solo cañopos, solo así. No es conveniente con motor. No. No, pues sí. ¿Por qué terrazar? ¿Por qué un chingo de zancudo? Casi por nada nos rascamos, Kevin. El día que venimos no había ni uno. Nada, nada. Ahora sí, mucho. Ahorita sí hay muchísimos. Es que no sé por qué, igual les gusta la sangre del mexicano. Sí, nos pican mucho. Bien, dije yo, voy a estar bueno para ellos. Voy a ir los mexicanos a donar sangre. Esto lo aprendí hace como... ¿Y eso para qué? Cuando iba a los scouts. Ajá, exacto. No, nomás lo aprendí. Es que como en mi secundaria... Oh, es llamado LFBI. No, no es llamado LFBI. No, más fuera de... ¿Pero para qué? ¿De veras? Para hacer ruidos diferentes. Lo aprendí porque... Se me hace algo chido porque es con las puras manos y la boca. Fíjate, yo ahorita estoy hasta comiendo moscos. Que me están entrando a la boca. ¿Y qué hicieras y un solo te aparecieron ahí un lagar? Un gorro. Ah, y no pudiera, te agarrara. No. Bueno, si te agarran, sí. De que te comen, te comes. Sí, sí, sí. Ya no te sueltan. Vaya, pero ¿y no que no lo iban a comer los zancudos? Ah, le decías que no. No, es que me picó uno en otra vez. Ya se vieron. Macana bien pelón ahorita. Gracias. Es que usted ya está quedando pelón también, papá. No, yo veo que nunca le crece el pelo ya de los lados. Y de arriba ya no se lo corta por eso. Miren, Mario, ella viene corriendo. Uy, húndale. La cigüenaba. La cigüenaba. Ya encontró, mira. ¿Te encontraste, Garta? Bien. Ah, bueno. Es lo que ocupaban. Es el motor. A darle. A parte donde están las mujeres. Ah, sí, hasta arriba, donde fue don Héctor a encontrar a la avia de arriba todavía. Ah, está lejos. Que les vaya bien. Suerte. Suerte, mucha suerte. Sí, ojalá. No está difícil porque la agua está cerca. Sí, está bien cerca. Ya. Cuidado, no hay una chocara allá. Y pues hay que darle, Mario. Ahorita toca regresar por el pantano de nuevo. Sí, vámonos. Por la selva. No manches, Kevin. Nos vas a perder, Kevin. Estoy buscando caminos que... Lisitos. Los vas inventando, nomás. Pero aquí lo que haces, no puede haber una chocara. Ay. Yo, tío, ahorita a lo mejor los panos no lo están haciendo. Si agarraste uno y puede hacer una chocara en el día. Ok, ok. Vámonos. Yo por qué voy buscando camino y que no haya chocara. Nos venimos aquí, ve. Por aquí hay chocara. Ya, ya. Ya nos perdió Kevin. Es la aventura, Mario. Perdernos en el bosque. Ah, es para, es para los zancudos, el humo. No aguanta, no zancuda. ¡Eh, Héctor! ¡Agua! Te va a quemar el pie. No, te vas a quemar. Te va a quemar el pie. Quiero no hacerlo marchando. Contra zancuda, por favor. Humo. Humo. Echale más por lado. No, sí, con esto ya. Con eso, tío, ve. De veras, yo les recomiendo que se vean para allá ahorita un ratito. Y aquí ya no van a sentir nada. Porque allá adentro hay más zancudos que aquí. ¿Sacaron o no sacaron? Ya, cómo está cayendo camarón. ¿Camarón? ¡Camarón! Pero, ahí ya, ahí, ahí, ahí. Ahí está Garza y allá está Pei. No, para agarrar de aquí arriba. Vienen de pescar en la noche. Vamos ahorita a ver qué sacaron. Ajá, ahorita que saquen la hielera, a ver qué sacaron. No, no puedo levantar. Ayúdenle, ayúdenle. No, tienes que caer. A ver, a ver. ¿Qué son, pescaditos o camarones? Ah, camarones. Sí, están grandes. Sí, están grandes. Están grandes, qué chido. A ver, los camarones. Ah, están vivos, María. Pues sí, están frescos. Están 100% frescos. Nunca me había tocado verlos así. Mira atrás, patita. Están... Ah, pero son pescados pequeños, paul, mira. ¿Qué? Son pequeños. Sí, son pequeñitos. Pero con eso comemos. Un día. Ahorita los va a preparar Abby. ¿Estuvo fácil o difícil? No, hombre, estuvo chivo. Bueno, está para pescar. Órale, qué chido.